Chilca celebra hoy sus 62 años de creación política. En medio del desfile escolar, el alcalde Carlos de la Cruz habló de su gestión durante estos cuatro meses, sobre todo del dolor de cabeza para muchos, el estado de las vías. Nuestros 62 años de creación política, en un contexto de trabajo articulado, en un contexto de recuperación de los diversos servicios públicos a favor de los vecinos de Chilca, en un contexto también de articulación para poder lograr los servicios públicos en esta localidad, y más aún, entendiendo que hay un distrito, existe un distrito con muchas deficiencias, con muchas acciones de hoy día, me parece, y creo que a nosotros como autoridades, en este día especial, se tiene que llevar a reafirmar nuestro compromiso para poder trabajar al 100% y reconstruir nuestro distrito de Chilca, que es el objetivo de nuestra gestión. El 1 de abril se inició el programa Bache Cero, con un 90% de las vías deterioradas, iniciando con la avenida Leóncio Prado, sellando los huecos con material de asfalto. Con la necesidad de vías deterioradas, casi el 90% de las calles, en el cual tenemos un deterioro, hemos comenzado el programa Bache Cero, impulsando algunas acciones para poder, paulativamente, cambiar la imagen y la cara de nuestro distrito. Sin embargo, a un mes, nuevamente se estarían reabriendo los huecos, como lo mencionan los conductores, es decir, un gasto en vano, porque lo que se requiere es la pavimentación. Por otro lado, en los problemas constantes, como los residuos y la seguridad ciudadana, se estarían poniendo énfasis. Hemos desplegado acciones, en primer lugar, para resolver casi al 100% la problemática de la disposición de los residuos óleos. Ahora tenemos una cobertura casi del 90%, esto implica un trabajo más antiguo, que lo va reconociendo la población, así que estamos trabajando también duro para darles el día social a la población, y por eso que el día viernes 3 de mayo vamos a analizar el programa Barrio Seguro junto al ministro del Interior, aquí en Chilca, que se convierte en el primer distrito a toda la región que se beneficia con este programa especial del Distrito Interior. Sin embargo, aún faltan sectores a los que no llegan los carros recolectores, además de la falta de una planta de tratamiento de residuos esperado por muchas municipalidades. De la Cruz prometió que las actividades que se realicen serán con cero alcohol, hecho que a algunos ha disgustado, claro ejemplo de la serenata que se realizó ayer sin brindis, como ya se ha acostumbrado, trabajadores demoliente y calientes quienes ya estaban preparados para vender cerraron sus puestos. Alguna conectación diferente, durante los años pasados se ha hecho también festivales, conciertos de música, alcohol, trago, calienteros y demás. Creo que bajo un gran contexto de responsabilidad, nosotros hemos tomado la decisión de centralizar nuestra serenata, ayer hemos realizado la serenata del sector de Chilca Alta, en el barrio San Cristóbal, con juegos artificiales, compartiendo con los niños, con la familia, comiendo esta picuita, nuestro café y entre otros. Esto creo que tiene que darse, porque es cierto que durante muchos años se haya podido hacer este tipo de actividades, pero tiene que darle una comunicación diferente.